Amigos continuamos con ustedes, estamos llegando, este es el último segmento de nuestro programa de hoy y me agrada mucho leer este próximo mensaje, dice primera vez que los escucho, le doy la bienvenida me pueden decir cómo empezar el ayuno sustentado, soy maestra y quiero estar saludable dígame cómo empezar, qué desayunar, etcétera, le digo a la distinguida y honorable maestra que nuestros temas todos los días con nuestro panel de salud giran alrededor del ayuno sustentado hay una revista que ahora le voy a pedir al doctor que le informe pero vea nuestra programación todos los días y se va a adentrar dentro del ayuno sustentado los distintos platos que se preparan y las razones por las cuales, doctor Sí, bueno, fíjate, yo la felicito también porque de la primera vez que lo escucha ya ella quiere entrar en esto, pues quiere decir que la convicción es excelente posiblemente la forma en que nosotros lo transmitimos con el amor que lo hacemos con el convencimiento que lo hacemos, le causó esa impresión de rápidamente hacerlo pero yo le sugiero que nos escuche un poco más, que oiga el programa todas las mañanas para que vaya descubriendo cómo es que hace el ayuno sustentado que se trata pues de comer en el desayuno, en el almuerzo y en la cena papas con zanahoria, apio, etcétera, una serie de tubérculos que son muy saludables, que son muy buenos y que nos ayudan también a bajar de peso a nivelar los niveles de azúcar si la persona pues tiene diabetes o tiene alguna otra condición y le va a ayudar también con el sistema cardiovascular enormemente es algo maravilloso que ustedes oyen a la gente, por ejemplo, dando testimonio de que se curaron de la diabetes, de la artritis, de todas las condiciones pero es bueno que ella escuche un poquito más porque como ella sabe la repetición de unas cosas, a veces ella que es maestra sabe que hay que repetirle a los niños muchos conceptos para que así los niños los graben y los puedan adquirir ya no solamente por oírlos sino también por la práctica y eso es lo que ella va a hacer ya mismo, entra en el ayuno, empieza a probarlo y va a tener unos resultados extraordinarios, sea lo que sea, aunque no sufra de nada para mantener el peso, para mantener la energía, para mantenerse mentalmente alerta y poder leer libros y estudiar cosas rápidamente, pues no hay nada como el ayuno sustentado y ella parece que ha captado esa idea muy rápidamente las revistas las tienen en los health foods, hay que pedir las revistas de Dr. Norman alternativa natural, así que ese es el título de las revistas si las consigue, casi todas hablan del ayuno sustentado pero hay algunas que tienen en la portada, dicen ayuno sustentado esas tienen hasta las recetas, tienen las recetas y tienen muchísimas láminas donde usted ve cómo queda la comida, cómo se prepara, cuál es el objetivo principal del ayuno sustentado, cómo reacciona nuestro cuerpo a ese cambio alimentario, etc. y eso pues poco a poco va a ir ganando conocimiento y va a ir practicándolo en su casa puede empezar a hacer por ejemplo en el desayuno los pancakes de papa o los hash brown de papa y cosas como esas que sirven para un buen desayuno un buen almuerzo con papa, zanahoria, remolacha, apio, etc. y luego un asopadito como decimos o un sancochito de vegetales en la tarde por la tarde y eso pues va a ir cambiando su vida totalmente va a ir cambiando su energía y va a ir ayudándola a entender por qué somos tan fanáticos del ayuno sustentado para decirlo así y tan creyente por los resultados que se observan obviamente en la página de drnormanspr.com en internet la tengo aquí en la computadora ahora mismo hay una sección que puede ir adelantando en lo que puede llegar a una tienda de productos naturales que habla acerca del concepto del ayuno sustentado pero también puede dalo de nuevo drnormanspr.com o puede ir a través de institutobioético.com y ahí va a encontrar los enlaces para llegar ahí lo tiene en pantalla de la monodieta al ayuno sustentado ahí hay algo de información que puede ir utilizando como base para sus modificaciones habla acerca de cómo comer ayunando o a través del portal institutobioético.com también puede llegar así que tiene la información básica la puede inclusive encontrar ahí en nuestra página de internet y ahí está también para la otra persona que nos había llamado anteriormente de cómo identificar las frutas que están en su estado natural pues también ahí están las fotografías de cómo identificar un plátano un guineo una china una toronja ¿escribió alguien que si se identifica por la parte de arriba de la fruta o por debajo? algunas se identifican por afuera hay otras que hay que abrirlas como la cebolla por ejemplo que hasta que tú no la abres no sabes si tiene un núcleo tiene varios núcleos hay algunas que se identifican por la flor por ejemplo el tomate por la flor y también el tomate se le ve por afuera si tiene cinco divisiones o cinco cuando uno lo parte también le ve que tiene cinco divisiones internas pues así que se identifican las frutas ¿verdad? las frutas entonces claro si quieren hacer una si quieren hacer un por ejemplo un experimento científico para por ejemplo para un algo de la escuela que ustedes quieren hacer algún estudiante que nos esté viendo pues puede conseguir su refractómetro y medir los azúcares de una fruta híbrida y los azúcares de una fruta natural que esté en su en su estado perfecto y de esa manera pues pues pueden pueden hacer ya este distintos tipos de experimentos científicos con ella amigos lamentablemente se nos ha terminado el tiempo en el programa de hoy les recuerdo que este programa para aquellos que escucharon información que la quieren compartir con otras amistades o usted mismo quiere tener la oportunidad de copiar algunas de las recomendaciones de nuestro panel se repite hoy a las 10 de la noche como de costumbre estoy en vivo de 6 a 8 y se repite a las 10 de la noche todos los días y los fines de semana los invito a todos que nos sintonicen y tengo muchos mensajes ahora mismo me están llegando mensajes de Miami de Florida tengo ahí uno que me están escribiendo varios lugares los espero mañana el viernes el viernes lo contestamos el viernes tengo nuevamente el panel de salud y estamos aquí de lunes a viernes con distintos paneles el de salud lo tengo lunes miércoles y viernes se pueden seguir comunicando con nosotros y le doy a todos los amigos sobre 500 mil personas que le leí al comienzo del programa que nos ven por internet alrededor del mundo entero que pasen un lindo día aquellos que están comenzando y hay unos que están finalizando el día espero que su noche sea tan placentera como el día los espero mañana a las 6 de la mañana en vivo nuevamente que nos vemos en el próximo video